Jofre Campaña, abogado de Diario El Universo y de Fabricio Correa, presentó este miércoles en Contraloría una denuncia contra el Presidente de la República, Rafael Correa. Asegura que el mandatario estaba utilizando recursos públicos para temas personales. Por eso le pidió al Contralor una auditoría de los enlaces sabatinos, donde según Campaña, el Presidente lo insulta y desprestigia por ser quien lleva los casos del Universo y de su hermano Fabricio Correa. El Contralor, Carlos Pollitt, anunció que se revisará la denuncia y se verificará si existen las causas para iniciar un examen especial a los enlaces del primer mandatario. Utilizando personal público, utilizando medios públicos, utilizando parlantes públicos, utilizando en definitiva una cantidad de elementos que se pagan con fondos públicos, los utiliza para tratar de desprestigiarme. Y adicionalmente, los utiliza para tratar de defender una causa personal, cuál es su juicio contra el Diario del Universo. Vamos a revisar la denuncia, si permite hacer una verificación preliminar, esto es otra cosa que obtener los insumos correspondientes, para luego sí iniciar la acción que determine esa verificación de documentos, de videos, etc., pues tendrá que hacer una revisión de los datos. El Contralor aclaró que no existen otras denuncias sobre los enlaces sabatinos, aunque dijo que sí se han hecho auditorías sobre la publicidad gubernamental.